... Queremos poner a la ciudad de Buenos Aires a la vanguardia de la cultura y que sea la capital latinoamericana. Estamos en una avenida emblemática que indudablemente es referente cultural en Latinoamérica. En el barrio de Mataderos, en la Comuna 9, la gestión de Macri demolió ya hace algunos años lo que era el cine del Plata. Y eso hubiese permitido que muchos habitantes porteños y porteñas del sur de la ciudad puedan, sin trasladarse mucho, poder acceder al cine en el cine del Plata. Por eso nosotros reivindicamos esa descentralización que decía Filmus. Y Masure, Lidiana Masure, es alguien que viene trabajándose mucho tiempo por esta puesta en valor de los cines del barrio. Hace días, como han salido las noticias, el gobierno de la ciudad impidió que chicos de la escuela primaria de La Matanza puedan entrar al planetario. Justamente porque no eran de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros queremos una integración de la Argentina y que la ciudad es un pilar importantísimo en esa integración de la Argentina. Y nosotros queremos una ciudad solidaria, que no discrimine, que integra a todos y que una ciudad que pueda dar igualdad de oportunidades a todos. Y la cultura es muy importante para esa construcción de la igualdad de oportunidades de todos los porteños y porteñas. Nosotros hemos votado, me ha tocado a mí como senador, votar, por ejemplo, hace muy pocos días la ley de fertilización asistida. Bueno, los representantes del PRO en el Congreso de la Nación, de Cámara de Diputados, votaron contra el derecho de todos los padres y las madres que no pueden tener hijos por las vías normales a tener fertilización asistida. Solo lo pueden tener, de acuerdo a lo que señaló Macri el otro día, los ricos. Porque la fertilización asistida está permitida, pero había que pagarla. Ahora va a ser patrimonio de todos. Hubo que votar matrimonio igualitario, por ejemplo. Bueno, los representantes del PRO en el Congreso votaron en contra del matrimonio igualitario cuando nosotros votamos a favor. Hubo que votar la nacionalización de YPF o la de la CFJP, que permitió la asignación universal por hijo. Bueno, ahí nuevamente nos encontramos en las veredas opuestas. La reglamentación de la medicina prepaga, que no dejaba entrar, por ejemplo, a las personas mayores. Entonces, uno podría decir, adivinen para qué lado votamos nosotros y para qué lado votó el PRO. Me parece que en esta disyuntiva de dos modelos de Estado, un Estado inclusivo, un Estado con una presencia fuerte para igualar las posibilidades de todos, y un Estado para unos pocos, esa es la diferencia fundamental. La movilidad jubilatoria, por ejemplo, ¿quién se podría ver opuesto a la movilidad jubilatoria? Dos veces por año, ya hace varios años estamos teniendo más del 30% de aumento para los jubilados, para todos los jubilados. Bueno, también el PRO se opuso en ese momento a la movilidad jubilatoria, como se opuso a la nacionalización de AISA, como se opuso a la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, de la fábrica de aviones de Córdoba, resortes fundamentales para que el Estado pueda generar igualdad. Esa es la diferencia, no hay que ir a elementos teóricos, hay que ir a la práctica concreta y ver cómo levantó la mano cada uno en el Congreso estos años. Y volviendo a lo que decía Juan recién, cuando hay que elegir, bueno, quienes nos votan a nosotros saben que es lo que elegimos nosotros, elegimos votar siempre a favor del pueblo.